Bueno, lo que tenemos que decir en relación a las declaraciones de ayer del alcalde es que realmente son unas declaraciones que nos preocupan. Por un lado, consideramos que fueron absolutamente impresentables y sobre todo lo que consideramos es que fueron muy irresponsables. Creemos que caminan en la dirección contraria hacia donde se está dirigiendo la sociedad vasca, que es el camino del acuerdo, que es el camino de la actitud constructiva y el camino de generar ilusión. Creemos que ese camino fue el que se empezó a andar el sábado y esa ilusión se vio reflejada en las calles de Bilbao. Pero es que el PNV lo que se tiene que dar cuenta es que en Bilbao tiene un serio problema con la actitud que Azcuna está mostrando hacia esa dirección. Porque la realidad es que cuando estamos oyendo a Azcuna no sabemos si estamos oyendo al PNV o al PP. Y la realidad es que en otros lugares de este país, como puede ser Donosti, como puede ser Gasteiz, el PNV está viendo qué es lo que está solicitando la sociedad y está caminando y está apostando por distintos acuerdos. Pero aquí en Bilbao no, va en la dirección contraria. Por eso nosotros hacemos un llamamiento al PNV a reflexionar y a ver qué es lo que está pasando en el caso de Bilbao.